Dos alaos en modo random, haciendo cosas así al tum tum Todo esta chorra que te partirás toda la chofla Hoy, Nigeria TV No me acuerdo de nada, de nada de lo que he soñado Cero patatero, ¿no? Ay, tío, me da una rabia Mira, he comprado estas pastillas para que no pase esto más Con esto te acuerdas de todo lo que sueñas por la noche ¿Qué me dices? Pues eso no me va pa'l pelo a mí Claro, no solo eso, además, vais a soñar en series y movidas super guays ¿Series? Pero como series tipo Lost No, tipo Lost no, son series inventadas como hechas específicamente para cada usuario Como que tus neuronas se juntan químicamente y hacen la serie perfecta para tu puta cabeza ¡Esto es milaculoso! Pero químicamente, 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 ¿no nos vamos a quedar tontos? Ya he pensado en ese detalle Mira, hasta aquí Fotocopias el cofre 3D ¿Habéis pedido una silla en 3D? Sí, efectivamente Ah, estupendo, pues aquí tenéis vuestro paquete, solo necesito una firma Sí, pero antes quería pedirte un favorcillo extra Acompáñame, porfa, ven, ven El caso es que necesitamos que alguien nos vigile mientras tomamos las pastillas estas de betún Para que no nos dé el jamacuco, ¿sabes? ¿Y la silla? Ah, la silla, la silla, la silla, la silla para que le sientes Pues mira, tiene una pastillita, que de color rosa que le vamos a ir posa, ¿eh? ¿No lo tomamos ya? Venga, sí, claro, déjate el agua Sí Esto es para ti, esto es para mí Venga, chiquín Papá, hola Oye, mira, que me ha surgido un imprevisto en el último reparto Venga, a plancharse Sí, que el cliente quiere que le ayude con la entrega, si no me voy a quedar aquí un ratito, ¿vale? No enteras otra vez con ese indeseable de Kimi, ¿no? ¿Pero qué dices? Que no me entere yo que vas otra vez con ese delincuente, que ya nos ha dado demasiados disgustos ¿Qué dices, papá? A ver, ¿eh? ¿Cuántas veces tengo que decir que ese Kimi no existe, que es un personaje de una serie? Eso es lo que nos quieres hacer creer a todos Que sí, mira, vale, sí Vale, venga, lo tendré en cuenta, un besito, hasta luego, chao Oye, ¿tú no te has dado algo? De momento, no Es que yo tampoco, yo creo que esto no funciona, ¿eh? A ver, igual las pastillas estaban... Al despertar de un coma de 25 años, Rafa siente que vuelve a nacer Durante todos estos años que has estado en coma, el mundo ha evolucionado muchísimo La gente ya no habla igual y a la gente ya no se mueve igual Lo más importante, yo creo, es que te pongas al día con el tema de chiquito de la calzada Chiquito de la calzada, es un niño pequeño, un bebé Es un señor mayor, pero se hace llamar chiquito La pierna, sí, de repente el pie hace... Y toques un poco la aguita... ¡Ay! Chiquito siempre tiene muchos achaques y a veces no puede llegar a cosas Pues siempre dice, no puedo, no puedo, no puedo ¡Puidor! No, 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 no ¡Puidor! ¡Puidor! Pero no hagas así, haz así Pero claro, es que parece, tú parece que seas tonto haciéndolo Una vez... Y... ¡Espasmo! Vale, vale Es como si hubiese muchas personas dentro del chiquito Está el niño, está el viejo, está el señor, está la señora, está el gay Están todos y están todos quieren salir a la vez ¡Oh! ¡DACUEN! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Este pedacho de llamada! ¿De dónde me llama? ¿De dónde me llama? ¿De dónde me llama? ¡Están de aquí! ¡Veinticinco años en Comor! ¡Veinte! ¡Fuele, Samao! ¡Que te cagaste de limas! ¡Delante de todo el mundo! Que me he enterado por que me llegaron notificaciones Y todo el mundo se pensaba que era yo Y eras tú por ese pulo que tienes de mierda Marga contra Marga Más de 15 temporadas de lucha entre señoras Me llamo Josep y soy de Barcelona Y llamé al programa de Rocco y Shazam El día que me expulsaron por tercera vez De un grupo de Whatsapp Me di cuenta que quizás el problema no era de las otras personas Sino que era mío, que quizás tenía algún tipo de carencia social Para definir a Josep con un emoji La caquita Pero lo voy a endurecer Lo voy a endurecer, lo voy a convertir en el emoji de las gafas de suado A tope ¡Los caquitas sonrientes! ¡El demonio, el demonio! ¡Rafa de pizza! ¡Uñas pintadas! ¡Uñas pintadas, te he dicho! ¡Que es el monete con la boca tapada! ¡Cien flexiones! Mandando Whatsapp todos los emoticonos de naturaleza Con la nariz, vamos, uno Le voy a meter una caña guapa, guapa, sí Josep, ¿te vienes esta tarde a estudiar a mi casa? ¿Tú qué contestas? Guiño normal, amistoso, cercano Sacaremos matrícula Pero nada más ¿Tú quieres follar? Emoji con lengua Ahí, la ardilla León La hoja Hoja con viento Buerro La mazorca de maíz La mazorca de maíz Me definiría a mí mismo con aquel emoji del chico Que va caminando Solitario Cabizbajo Con las manos en los bolsillos He visto algo He visto algo en Josep ¡Excusas! ¡Excusas! No quiere quedar contigo ¿Qué emoticono escoges para contestar? ¿Piluca la disponible? ¿Pero qué mierda de emoticono es ese, joder? Todo el mundo sabe que tienes que esperarte unas 3-4 horas ¿Y entonces qué? El desconfiado Julian Assange pasó más de 5 años perseguido por el gobierno americano Lo que nadie sabe es que no estaba solo En su escondite lo acompañaba a su hermano pequeño Fede Assange Piedraíta Ha retuiteado un tuit mío ¿Qué? Luis Piedraíta ha retuiteado un tuit que es puesto ¿Estás diciendo que has utilicado en internet? Para enviar un meme ¿Un meme? ¿No sabes que es un meme? No ¿Eres Julian Assange y no sabes lo que es un meme? No No me extraña que te persiga la gente Fede, por favor, yo no sudo Pero sí Y estoy sudando mucho por culpa de la CIA Porque sé que están encima nuestro Julian ¿Has visto que chupamos guapas? Me he comprado por Amazon Es la de Drive Dios mío, me tonto Oye Tú tienes que estar aquí porque te persiguen Pero yo puedo salir, ¿no? ¿No te da rabia la contracción de los wifi? Que siempre suelen larguísimas No tienen sentido ninguno ¡Apágalo! 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 El hombre que conocía todos los secretos de Estado Un hombre que lo sabía todo Excepto cómo lidiar con su propio hermano Dame el teléfono Déjame en paz Dame el teléfono, por favor, Fede Quita Fede, dame el teléfono No te lo voy a dar Este es... Este me lo dio mamá a mí Este me lo dio mamá a mí ¡No me seas niño, Fede, por favor! ¡Este es muy serio! ¡Que me lo dio mamá! ¡Que este es el mío! ¡Ahí! Drive 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 On the car On the drive Te veo abajo Y el premio en la categoría Mejor Snack Horneado es para... Tito Churruca por Pipa Sabor Leño It's a good show Oye, 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 que le trae un ataque Que le trae un ataque Hazle boca a boca que me mueres ¡Que ni de coña! Pero, oye, que se nos están muriendo ¡Mira cuánta vamos! ¡Tú has sido todo un estupido legal! ¡Oye, oye! ¡A mí no me líes, eh! ¡Mira! ¡Firma aquí! ¡Firma aquí! ¡Firma aquí! ¡Firma aquí! ¡Firma aquí! ¡Firma aquí! ¡Le voy a colgar a mis alivias fáciles! ¡Firma aquí! ¡Pero cómo eres suey de franguigüera! ¡Pues! ¡Pero oye, que se nos va! ¡Que se 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 ha ido! ¡Se ha ido! ¡Que no ha colado, ¿no? ¡Hombre no ha colado, claro que no! ¡Si, es muy forzado! ¡Esto es boca a boca! Desde luego Ya, ya, y llevo dos meses intentándole una vida de manera Nada, ¿no? Pues nada, que nos quedamos bailando en el cráter Dos alaos en modo rato ¡Chica, va! ¡Quieto! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Estáte bien! ¡Estáte quieto! ¡Quieto! ¡Date paquí! ¡Date paquí! ¡Royd! ¡Rodrigo! ¡Vale, vale! ¡Date paquí!